Es una encantadora criatura que nunca para de ir y de jugar Ella es traviesa y graciosa a la vez porque es la hija de un genio oriental A pesar de sus aventuras todos la queremos Yang Yang se llama la diminuta Yang Yang Hijas de un genio real Ella es la hija de un genio oriental Para calmar sus ansias de aventura En una alfombra se puede viajar Inteligente y muy buena a la vez porque es la hija de un genio oriental A pesar de sus aventuras todos la queremos Yang Yang se llama la diminuta Yang Yang Hijas de un genio real Hedefei han de un genio oriental Du 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 waaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa ¡Gracias!